Mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 14 de abril del año 2022. En récord contamos con más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.577. Le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 7470. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número cero, primera balota. Número cinco, en la segunda balota. Número seis, en la tercera balota. Número seis, en la cuarta balota. Cero, cinco, seis, seis. Cero, cinco, sesenta y seis es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores que el sorteo El Sinuano, jueves y viernes santo, jugará dos y treinta y ocho y treinta de la noche. Sábado y domingo en su horario habitual. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.